Ávila Auténtica Si ven este distintivo no se confundan, es el Marchamo de Calidad Ávila Auténtica, una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia que también da nombre a este espacio televisivo. Ávila sigue abanderando productos de calidad, parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila. Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominada marca Ávila Auténtica. Este queso es auténtico, este jamón ni qué decir tiene, todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías, productos que desde el día 1 de febrero de 2011 van acompañados por esta marca Ávila Auténtica. Le añadimos otro ingrediente, dos categorías, Ávila Auténtica Calidad Oro y Ávila Auténtica Calidad Plata. En San Juan de la Nava encontramos un lugar único para la producción de huevos camperos, la finca Prao Cabo, donde se ubica la granja avícola del mismo nombre, una empresa familiar que este año se ha adherido a la marca Ávila Auténtica y donde conviven más de 3.500 gallinas en estado de semilibertad, en un parque de dos hectáreas de terreno, al que se incorporan las dos naves donde se cobijan también en la noche. José Luis Varas y Ana Belén Zazo son los propietarios de esta empresa puesta en marcha en el año 2015 y con una producción diaria cercana a los 1.400 huevos frescos. Es una granja pequeña, es familiar, que la fundamos hace dos años, en el 2015, a raíz de que siempre nos han gustado los animales, libertad, y la gallina en concreto siempre nos ha gustado. Entonces, bueno, decidimos hacer una granja de gallinas camperas y bueno, y al final lo hemos conseguido. Y aquí estamos. En esta granja, pues tenemos dos naves. Una nave que alberga 1.750 y luego la nave otra, la A, otras 1.750. En total, 3.500 gallinas en libertad, es en lo que tenemos aquí en la granja Prao Cabo. Bueno, pues aquí lo que hacemos cada día, como veis, es coger los huevos, luego los clasificamos, que luego lo veréis, bueno, pues para sacar el L, el M, y bueno, pues dar de comer a las gallinas, a los animales, y ver que todo funciona correctamente, pues comederos, bebederos, limpiarlos, bueno, pues pasar cada día las horas con los animales, para que ellos estén bien. Huevos Prao Cabo es un claro ejemplo del trabajo bien hecho y con dedicación. Un trabajo manual centrado en el cuidado de la gallina, por lo que usan las mejores materias primas. Se cuida la alimentación de los animales y el ambiente en el que se encuentran, para conseguir también la mejor producción de huevos camperos que luego ellos mismos distribuyen. Cogemos cada día alrededor de 1.450 huevos, que bueno, que son distribuidos, pues por los pueblos de alrededor, Ávila capital y también Madrid. Se va, bueno, pues un día se va a Madrid a repartir los huevos, en Ávila tengo otro día de reparto y los pueblos otro día. Mi mujer y yo estamos aquí, cogemos los huevos diariamente a mano, los envasamos y los repartimos a pequeñas empresas, grandes empresas, bueno, a tiendas, muchas fruterías, que este huevo, pues se vende en frutería, sobre todo, se vende bastante. Y bueno, pues ahí andamos en hoteles también, en Madrid, y ahí andamos poquillo a poco. El hecho de haber entrado a formar parte de la gran familia de Ávila Auténtica ha supuesto para Huevos Prao Cabo un espaldarazo. Este año, a pesar que llevamos muy poco tiempo, bueno, pues hemos estado, los huevos de Prao Cabo han estado en Madrid Fusión, y bueno, la verdad es que han sido acogidos muy bien, luego nos han llamado la verdad clientes, porque querían este huevo, y la verdad es que yo los he ido a visitar, y sí, y de por hecho, hoy día los sirvo, los huevos de Prao Cabo, y están muy contentos de haberlo conocido a través de Ávila Auténtica. Se podría decir que las gallinas de Prao Cabo son felices en este entorno en el que viven unos dos años. Su vida de ponedoras dura algo menos, tal y como relata José Luis. Estas pollitas me vienen con 17 semanas ya, la gallina empieza a poner más o menos a las 22 semanas, algo así más o menos, entonces me vienen con 16 o 17 semanas las pollitas, para que se adapten a las instalaciones, para que ellas, antes de poner, se adapten a las instalaciones, y entonces vaya todo bien, ¿vale? Entonces estas gallinas me vienen y son de Galicia, ¿vale? Allí me las mandan, y bueno, la verdad que estoy muy contento con las gallinas. Se trata de un trabajo hecho con amor y artesanía. Los huevos camperos Prao Cabo son especiales, su tamaño es medio y sus características muy significativas, tal y como es de esperar de unos huevos puestos por gallinas que viven libres, comen los mejores piensos a base de maíz, soja y cebada, y son atendidas con esmero. Esta gallina, el XL, no le suele poner, porque la gallina afuera quema mucha caloría. Entonces, normalmente la que más pone es, como ves, L y M. La gente los empaqueta como M o L, nosotros llevamos M y L junto, porque esta gallina, ya te digo, que pone el huevo así, y yo creo que es más natural llevar el huevo tal cual le pone, no necesariamente tener que clasificar los huevos para ello. Los XL, a ver, la gente cree que el XL es el mejor huevo, y nosotros opinamos que no, el huevo gordo le pone ya a la gallina cuando ya es más vieja. Tiene menos calidad, tiene menos densidad. No hay más que verlo. La dureza de la cáscara, la densidad que tiene, la yema, normalmente es una yema también tipo natillas, caramelizada, suave, fácil de manipular, no es fácil romperla. Eso es lo que generalmente caracteriza este huevo de los demás. Al estar las gallinas comiendo tierra en la calle, esa tierra da dureza a la cáscara del huevo y a consistencia a la yema. Como veis, cualquiera puede manipular la yema fácilmente, no es una yema que se rompa muy fácil. Parece una yema de Ávila, tal cual, de las de Ávila auténticas. Ahora se plantean ampliar la granja para poder dar servicio a más clientes y tener más producción. Esto es otra nave que estamos montando para condicionar aquí 1.750 gallinas que nos vendrán aproximadamente dentro de unos 20 días o así. Aquí lo que estamos haciendo, montando, como veis, las instalaciones para que todo funcione perfectamente para cuando vengan los animales. Y como veis, bueno, pues aquí están los ponederos, que estos son aquí los ponederos automáticos, que luego rula el huevo una vez que pone la pollita y el huevo va al centro de clasificación. Estos son los bebederos, que también son automáticos, que va cayendo el agua y a la vez que se va vaciando el agua, bueno, pues ello lo va tirando, para que siempre tenga agua. Y las pollitas, nunca se, siempre tengan el agua a demanda. Y luego, a fondo, bueno, pues están lo que son los comederos, igual, automáticos, que según van comiendo va cayendo el pienso para que siempre las tolvas estén llenas de pienso y las pollitas puedan comer a demanda cuando ellas quieran. Está claro que la granja Prao-Cabo es casi un paraíso para las aves que cuidan con esmero, José Luis y Ana Belén. Estos son ramas que tengo aquí para refugios, para que las gallinas se guarden de los ataques de los predadores de los águilas, porque aquí, bueno, por los águilas, cada dos por tres, pues hay algún ataque. Entonces, las gallinas, pues se refugian, como veis, se meten aquí guardadas para que no las ataque los águilas. Es una gallina libre, total libertad, pues ya, pues bueno, anda, vuela, escarba, se da baños de arena, que es muy importante que las gallinas dan sus bañitos de arena, y ya lo ves, y comen sus bichitos, que eso es, para ellas las encanta, pues en fin, hormigas, lombricillas, tierra, que para ellas, para la digestión, las viene muy bien comer tierra, y como veis, bueno, pues es una gallina totalmente feliz. El día a día, es decir, desde que sale, desde que amanece, ella pone el huevo, luego a las... porque el animal este lo que quiere es que no las moleste, es decir, cuando a la hora de poner por la mañana es que estén tranquilitas, no las moleste nadie, y entonces, bueno, pues luego ya a partir de las 11, 12 de la mañana, que más o menos han puesto el 80% de las gallinas, bueno, pues ya salen al parque las gallinas, y como veis, luego se tiran todo el día en el parque, y luego entran, cuando detecta la oscuridad la gallina, al anochecer, pues entonces la gallina va entrando a dormir a la nave, y entonces luego ya por la noche, ya cuando ya entran las gallinas a dormir, bueno, pues miro que esté todo bien, funcione todo bien, y ya están todas dentro, y las cierro las puertas para que no entre ningún animal, pues algún zorro o algo. y ya están todas las gallinas, ¡Nos vemos! Nuestra visita llega a su fin. Nos despedimos de estos magníficos anfitriones que demuestran una vez más que los huevos de Prao Cabo son especiales. ¿Saben ustedes por qué? Porque son auténticos. Ávila Auténtica